El diputado de Renovación Nacional por la Región de los Ríos, Bernardo Berger, solicitó a la Fiscalía aclarar si existió una adulteración en los informes acerca del estado estructural y las posibles soluciones de reparación del puente Caucau, tal como lo denunció la empresa constructora ASBI. Se trata de las polémicas declaraciones por parte del gerente general de la firma, Juan Lacasí, quien durante una visita a Valdivia en el marco de una exposición ante el Consejo Regional, apuntó a una aprobable intervención del informe forense de febrero de 2016, que el Ministerio de Obras Públicas contrató a BMW Ingeniería Estructural para la puesta en servicio del puente Caucau. En este informe, según ASBI, se habrían suprimido alternativas de reparación del viaducto y se habría modificado parte del documento por instrucción del MOP, alterando el resultado final del mismo. Ante ello es que el parlamentario aseguró que de ser efectivo lo denunciado, creo realmente relevante poner estos datos a disposición del fiscal José Morales para que se investigue, precisó. Las denuncias se sostendrían en el propio informe, así como en una serie de correos electrónicos entre VMB y el MOP, donde desde este último expresamente le pide que se cambien partes del informe de VMB. Esta información se obtuvo mediante el Consejo para la Transparencia. Cabe destacar que los antecedentes serán puestos a disposición del persecutor Morales, quien desde la Fiscalía Santiago Centro Norte lleva adelante la investigación sobre el Caucau y las posibles aristas penales que podría arrojar el caso.